¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos oficiales nazis tenían cicatrices en sus mejillas? Lo que pocos conocen es que estas cicatrices esconden una conexión fascinante con la alta sociedad y clubes estudiantiles en la Alemania y Austria de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. En estos clubes se practicaba el mensur, una forma de esgrima que se realizaba con espadas afiladas y sin protección en la cara, salvo en los ojos y el cuello. Los combatientes tenían un objetivo, no apartarse aunque el rival lanzara una estocada en dirección a la cara. Era la muestra del valor por encima del dolor, una ausencia de miedo que quedaba reflejada en las cicatrices que dejaban los cortes, que recibían su propio nombre, Schmiss. Rendirse no era una opción y resultar herido en estos combates era todo un honor. Lo más curioso era que algunos hombres se negaban a recibir tratamiento médico o incluso las reabrían con navajas con el fin de que parecieran más grandes y profundas. Dado el nivel social elitista al que pertenecían muchos de estos estudiantes, un gran número acabó recalando en las filas del partido nazi y lucieron sus cicatrices con orgullo. Eran como un sello de alto rango que les confería un aspecto rudo y en cierto modo malvado.